He estado actuando muy raro últimamente. Pareciera como si ni yo ni tu hija te importamos más. Pero me molesta mucho que te hagas ideas tontas. Solo voy a salir a divertirme con mis amigas. Mi amor, te extrañé mucho. ¡Llegué! Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo regresaste? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tu mamá dónde está? Se fue temprano. Me dijo que iba a venir por mí para llevarme a la escuela. ¿El tío Hosh estuvo aquí? Sí, casi siempre viene, pero tú no lo ves porque estás trabajando. Mi mamá siempre me dice que me vaya a mi cuarto a jugar, que porque tiene el trabajo. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por cuidar a Ania. Por cierto, se parece muchísimo a ti. También me recuerdo un poco a Hosh cuando era niño. Tiene algunas actitudes. Podría pasar como tu hija. Mi amor, te extrañé muchísimo. Ay, yo también aquí. ¡Ya llegué! Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo regresaste? El viaje terminó antes de lo planeado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mi gusto. Mi amor. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y Ania? ¿Qué tiene Ania? ¿Cómo que qué tiene? Pues hoy es miércoles, hoy sale temprano. Te pedí que si la podías recoger. Ay, se me olvidó por completo. Ay, pero ¿qué puedo decir, no? Es que yo estoy ocupada. No puede ser yo, Sonny. O sea, ¿no te preocupa tu hija? Claro que me preocupa. Estoy preocupada, pero no puedo ir. ¿Vas tú? Híjole, ya es muy grave. Hola. Sí, soy el papá de Ania. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Perdón, se me atravesó algo, pero enseguida voy por ella. Sí, gracias. Disculpe. Ya se durmó la niña. Sí, gracias. Ay, me moviste, Edi. Esuani, ¿qué pasa? Has estado actuando muy raro últimamente. Pareciera como si ni yo ni tu hija te importamos más. A ver, yo no tengo nada, pero me molesta mucho que te hagas ideas tontas. Solo voy a salir a divertirme con mis amigas. ¿Algún problema con eso? Esuani, tú sabes que yo nunca he tenido problema con que salgas. Es simplemente que si pasa algo, por favor, necesito que me lo digas. Sí, sí, lo que tú digas. Ya me voy. No me esperes. No me esperes. Princesa, hola. ¡Papá! Oye, ¿no fuiste a la escuela? Oye, papá, tengo mucha hambre. ¿Y tu mamá dónde está? No sé. Se fue temprano. Me dijo que iba a venir por mí para llevarme a la escuela, pero no ha regresado. ¿Ya podemos comer? Sí, mi amor. ¿Y no sabes? ¿Y a dónde fue? No sé. Solo vi que le di una maleta a mi tío Hosh y se abrazaron. ¿El tío Hosh estuvo aquí? Sí, casi siempre viene, pero tú no lo ves porque estás trabajando. Mi mamá siempre me dice que me vaya a mi cuarto mejor que porque tiene el trabajo. ¿Podemos ir a comer? Sí, mi amor. Ve a la cocina. ¿Sabes qué? Vamos a salir a comer. ¿Qué te parece si vamos a la pizzería que te gusta? ¡Sí, papá! ¡Eres el mejor! Ándale, vete a poner zapatos. Buenos días, amor. ¿Ya te vas a trabajar? Sí, ya. Oye, amor. De verdad, perdóname por el otro día haber dejado sola a Ania. No fue mi intención, pero me hablarán del trabajo y me tuve que ir de emergencia. Sí, no te preocupes. Yo entiendo. La próxima vez nada más avísame y consigo a alguien que la cuide. Ah, pues de hecho tengo un viaje de negocios la próxima semana. Solo serán tres días. Sí, no te preocupes. Le pido a mi hermana que la cuide esos días. Bueno, gracias. No te preocupes. Hola, hola. ¡Papá! ¡Qué interesada! ¿Cómo te portaste con tu tía? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal se hicieron? Y jugué mucho con ella. ¿Y qué crees que me regaló? ¿Qué? ¡Un nuevo videojuego! ¡Wow! ¿Jugamos? Sí, ahorita jugamos. Velo prendiendo y ahorita te acompaño, ¿sí? Hola, hermana. ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por cuidar a Ania, ¿eh? Ay, no es nada. Es una niña maravillosa. Ay, muchas gracias. Hermosa que está, ¿verdad? Sí, por cierto. Se parecen muchísimo a ti. También me recuerdo un poco a Hosh cuando era niña, tiene algunas actitudes. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Podría pasar como su hija. Pero, ay, mira, ya me tengo que ir. Bueno. Hace tarde. Muchas gracias nuevamente, ¿eh? Cuídate mucho. Hasta luego. ¿Papá, ya vienes? Sí, ahí voy. Es tardísimo, ya no tardan en llegar los clientes. ¿Segura que ya se fue? Ay, sí. Tiene una junta muy importante y ya sabes que me lo hice en la tarde. No, 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 no. Oye, llevamos muchos años, ¿seguras? Pero, ¿cuándo te vas a venir conmigo y lo vas a dejar? Hosh, sabes que no pudo hacer eso. Lo he pensado, pero... ¿Y la niña? No empieces con eso, Josuales, ¿sí? Aquella vez decidiste tenerla porque era a tu gusto. Pero yo te dije que no me iba a ser responsable de ella. Sí, ya lo sé. Pero no la puedo dejar sola. Pues, entonces tendremos que seguir iniciándome. ¡Eres un maldito desgraciado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¡Son unos desgraciados! ¿Mi propio hermano? ¡No, por favor, escúchame! ¿Mi princesa? Me hicieron creer que era mi hija. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¡Te di todo, Josuales! ¡Todo! Hermano, pensamos... ¡Cállate! ¡Cállate! No te quiero volver a ver. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡Y tú te vas con él! ¡Lárgate de mi casa! Pero eso sí. La niña se queda conmigo. No. No me la puedes quitar. Yo no voy a dejar que me la quites. Ni siquiera es tuya. No puedes. Yo soy más su padre que tú. Aunque no lleve mi sangre, yo la quiero y la cuido más que tú. Así que... Ni creas que la voy a dejar con alguien como tú. Vamos a dejar que la niña decida. Pero mira que si decide por mí, lo vas a respetar. Es lo menos que puedes hacerte un poco de remordimiento, Yosuani. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias y debemos hacernos responsables de ellas. ¿Y si son las correctas? ¡Espérame, papá! Ellos, nuestros seres de luz, las personitas por las que damos todo, tendrán una vida llena de felicidad. ¡Espérame, papá!